Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a explicar qué es el tercer armónico y por qué es uno de los más peligrosos que pueden presentarse en una estación eléctrica. Bien, pues vamos a entrar ya en materia y vamos a recordar el concepto de qué son los armónicos. Como ya vimos en un anterior vídeo, en el cual os dejo la descripción en el apartado de descripciones de este vídeo, en su momento el matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier determinó que una función periódica y continua en el tiempo que no sea senoidal siempre la podemos descomponer en una senoide fundamental más una suma de senoidales múltiples enteras de dicha fundamental. Básicamente lo que decía este señor es que si tú tienes una onda distorsionada, como la que veis aquí, siempre seremos capaces de descomponerla en una forma de onda base, patrón, fundamental, llamarle como queráis. Ya puede ser 50 o 60 Hz, que es esta que os marco aquí de color azul, más una serie de porquería o ondas que se acoplan a esta onda limpia, fundamental, que siempre serán múltiples enteros de dicha frecuencia fundamental. Fijaos que en el mismo periodo que yo tengo un ciclo, ya sea 50 o 60 Hz, aquí tengo, por ejemplo, tengo 1, 2, 3 ciclos. Esto sería el tercer armónico, que se está sumando a la onda fundamental, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, en otro caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el quinto armónico, que este quinto armónico más este tercer armónico se suman a la fundamental y nos dan como resultado esta onda distorsionada, ¿vale? Esto es el concepto de qué son los armónicos. Pero bien, ¿qué cargas son las que producen este tercer armónico? Pues básicamente son las cargas monofásicas, no lineales, como pueden ser servidores, ordenadores, televisores, incluso también vehículos eléctricos o luminaria LED, ¿vale? Que en su aspecto de armónicos, que también os dejo en la descripción un enlace donde se explica qué es este aspecto de armónicos de este tipo de cargas, fundamentalmente sus armónicos predominantes, el más predominante es el tercer armónico continuado de otros, ¿vale? Pero el principal siempre va a ser este tercer armónico. El gran riesgo que entraña este tercer armónico precisamente es su secuencia, que se denomina secuencia homopolar, que luego continuación veremos, y su punto de retorno siempre va a ser a través del conductor de neutro, pudiendo producir, por un lado, una sobrecarga de dicho conductor y por tanto podemos acabar dañando dicho conductor de neutro cortándose o seccionándose, ¿vale? ¿Y qué sucede si se corta el conductor de neutro? Pues mala cosa, porque lo que va a producir es que el punto neutro va a flotar, ¿vale? Y ya no estará bien definido y por tanto puede presentarse sobre tensiones permanentes en dichos circuitos y por tanto acabando dañando todos los equipos conectados en ese sistema eléctrico. Por eso, al inicio he comentado que el tercer armónico, si se produce esta sobrecarga de conductor de neutro, o todo en instalaciones viejas, donde la sección del conductor de neutro podía ser la mitad, puede acabar conllevando una destroza, podamos decirlo así, de las cargas conectadas, cargas morfaseras conectadas en dicho sistema. Bien, otro concepto que debemos de refrescar es precisamente el de armónico simple, ¿vale? Donde tenemos, por ejemplo, una onda fundamental, simplemente su valor de pico multiplicado por la senoide de omega t, ¿vale? Que es su frecuencia de giro por el desfase, ¿vale? Entonces, simplemente el armónico 3 será exactamente lo mismo con su amplitud correspondiente, pero con una velocidad de giro de 3 veces la velocidad fundamental, ¿vale? Entonces, una secuencia de ondas fundamentales básica, es lo que se llama una frecuencia, una secuencia directa, serían los tres frasores de línea 1, línea 2, línea 3, ¿vale? Desfasados entre ellos 120 grados. En cambio, una secuencia de armónicos múltiples de 3, como es el caso del armónico 3, precisamente, correspondía a una secuencia homopolar, donde los vectores de corriente de cada una de las tres fases van a girar en la misma dirección y sentido, ¿vale? Que eso es lo que acaba comportando, lo que hemos dicho anteriormente, que se sumen en el conductor neutro y puedan comportar una sobrecarga de dicho conductor. Ahora bien, para demostrarlo en por qué se suman esos tres vectores de corriente, os hago aquí la explicación matemática, ¿vale? Y luego lo veremos con una simulación, ¿vale? Donde tenemos el armónico múltiples de 3 de la línea 1, donde tenemos el armónico 3 con su amplitud correspondiente. Vamos a suponer que la amplitud es exactamente la misma de armónico 3 en cada una de las tres fases. Donde tenemos la amplitud multiplicada por el seno de 3 veces omega t y 3 por 0, que sería el desfase, pues en este caso quedaría 0, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál sería el vector corriente de tercer armónico por la línea 2? Pues sería, en este caso hemos dicho que tendría la misma amplitud, multiplicado por el seno de 3 omega t, obviamente, porque hemos multiplicado por 3. Pero ahora, como tenemos el vector de corriente de la línea 2 está desfasado 120 grados, 120 grados en radianes son 2 pi tercios, ¿vale? Que es lo que veis aquí. Entonces, simplemente lo multiplicamos por 3 y fijaos que, ¿qué sucede? Que directamente este 3 que veis aquí, este 3 y este 3, se anulan, quedándonos directamente 2 pi. 2 pi, 2 pi radianes, serían 360 grados. Por tanto, es exactamente lo mismo, nos queda esta misma expresión en la línea 2 que en la línea 1, ¿vale? Que es lo que indico aquí. Ahora bien, ¿qué sucede con la línea 3? Pues exactamente lo mismo, la amplitud multiplicado por el seno de 3 omega t menos 3 por 4 pi tercios, que este sería radianes que valdría a menos 240 grados, ¿vale? O el símbolo menos, y sucede exactamente lo mismo que hemos dicho en la línea 3. Se anulan este 3 y este 3 y nos quedan pi cuartos, que serían dos vueltas. Por tanto, es exactamente el mismo ángulo que tendríamos en la línea 1. Con lo cual, este vector de corriente está en la misma dirección y sentido que el de la línea 1 y el de la línea 3 exactamente el mismo que la línea 1. Por tanto, se suman estos tres vectores, ¿vale? Para verlo más claro, vamos a verlo con una simulación que he preparado, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bien, aquí tenemos un pequeño laboratorio, parecido al que ya creamos, que también os dejo el link en el apartado de descripciones donde hay cómo crear un laboratorio de armónicos. En este caso, vamos a ver el comportamiento que va a tener este tercer armónico con las tres líneas a la vez, ¿vale? Aquí, siempre para que veamos el concepto, aquí puede poner la onda fundamental. Vamos a poner 50 amperios, ¿vale? Que vamos a ver una senoide perfecta, ya sea 50 o 60 Hz exactamente. Aquí vamos a poner en la línea 2, pues vamos a poner también 50 amperios y en la línea 3 otros 50, ¿vale? Ese es el tipo, el típico diagrama de ondas que podemos ver de un sistema trifásico desfasado 120 grados entre cada una de ellas, ¿vale? Entonces, simplemente aquí voy a, para verlo más claro, vamos a quitar la línea 2 y línea 3, luego ya las pondremos y vamos a añadir a esta primera fase, vamos a añadirle, por ejemplo, 20 amperios, ¿vale? Fijaos que en el mismo periodo que tengo un ciclo de onda fundamental, aquí tengo 1, 2, 3 ciclos, ¿vale? que correspondía al tercer armónico, ¿vale? Ahora voy a anularlo, vamos a hacer lo mismo, pero en la línea 2, ¿vale? Para que veáis que también es exactamente lo mismo, unos 5 amperios y aquí vamos a ver 20 amperios, vamos a poner 10, ¿vale? Pues exactamente lo mismo, donde tengo un ciclo de onda fundamental, aquí tengo 1, 2, 3 ciclos de tercer armónico, ¿vale? Simplemente aquí lo que he aplicado son las fórmulas que hemos visto anteriormente, ¿vale? Y lo mismo, para acabar de verlas todas, vamos a poner, si vamos a poner otros 50 amperios, aquí vamos a poner 10 amperios de tercer armónico y exactamente lo mismo, donde tenemos un ciclo y aquí tenemos 1, 2, 3 que correspondía al tercer armónico. Pero fijaos, ahora voy a anular lo que son las ondas fundamentales y voy a dejar únicamente el armónico múltiple, múltiple de 3, ¿vale? Aquí tenemos 10 amperios de tercer armónico, pero ¿qué sucede si le añado de la línea 1, pues, vamos a poner 25 amperios? Fijaos que están exactamente en la misma fase, en la misma dirección y si añadimos el de la línea 2, vamos a poner aquí, para que sea diferente, 20 amperios, fijaos que también están en la misma fase los tres vectores de corriente de tercer armónico de cada una de las líneas. Y esto es lo que acaba comportando, que simplemente esta corriente se suma, ¿vale? Y retorna por el neutro. Por tanto, en el neutro, aunque el sistema esté perfectamente equilibrado, como el que hemos pintado antes, por el neutro, en este caso, este caso que estamos viendo aquí, nos va a retornar 25 más 20 más 10. O sea, nos va a retornar 55 amperios por el conducto del neutro, aunque el sistema esté perfectamente equilibrado, ¿vale? Y esta es la explicación por qué el armónico de tercer se puede considerar uno de los más peligrosos por este efecto de sobrecarga del conducto del neutro. Bien, espero que os haya quedado más claro con este ejemplo más visual de este mini laboratorio que he montado. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, o si queréis que explique cómo he montado este mini laboratorio de tercer armónico, pues ya sabéis, lo indicáis en el apartado de comentarios. Hasta luego.